Al parecer, la presencia de las fuertes lluvias registradas en Catamayo generaron inestabilidad en el lugar donde transitaban los automotores sobre esta quebrada seca, ubicada en el sector Las Américas de la Parroquia San José. Fue allí donde un volquete sufrió un volcamiento, lo que generó un gran susto a su conductor. Moradores expresaron su preocupación por el percance. El problema es que son las fuertes lluvias que están pasando hoy en día, hablemos a nivel nacional. Estas fuertes lluvias nos han causado hoy en día aquí en este paso, que la vez pasada el señor alcalde nos ayudó con las alcantarillas. Pero bueno, el trabajo arduo que nos ha dejado, estábamos trabajando bien. ¿Qué pasa? Pasamos una volqueta sobre otra, estamos pasando todo. Pero ¿qué pasa? Que el día sábado, por la noche que pegó el último aguacero grande que amaneció para el domingo, este aguacero como es la quebrada colapsó a otro lado. Y ¿qué pasa? Que en esta alcantarilla el agua se va a otro sentido y mina prácticamente la alcantarilla. Y ahí los compañeros ya pasaron, qué sé yo, hasta esta iba a ser la cuarta volqueta. Y entonces a lo que el señor viene pasando se le hunde de una vez todo el terreno y se causó el accidente. La gracia es que este accidente lamentablemente no hay pérdidas humanas ni nada que lamentar. Al lugar arribaron personal de la Policía Nacional que junto a varios moradores fueron quienes ayudaron a liberar el pesado automotor que quedó llantas arriba tras el percance mientras transitaba en el lugar. Lastimosamente con esta obra que nos ayudó a poner el alcantarilla, porque la vez pasada antes que haya la alcantarilla ya también hubo así mismo un accidente. Pero hoy en día lamentablemente no podemos hacer nada más. Esto pasó y esperemos solucionar pronto el problema. Nos ayudaron un poquito más. Yo sé que están haciendo poco a poco los cabezales, todo eso. Ojalá que mañana pasado ya se cumpla esto en ayudarnos a hacer este cabezal y prácticamente la persona que va a quedar bien en esta obra es la persona que está al frente del municipio, el señor alcalde. El percance afortunadamente no dejó personas heridas, pero sí daños materiales en el automotor involucrado. Esta, aquí en este paso, es lo que más nosotros necesitamos, porque aquí se transita para pasar las volquetas llenas de tierra, de que se hace la materia prima de los ladrillos. Con imágenes de Dennis Rueda, Viviana Crespo, Noticias Caracol.